Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. Bienvenido. Muchas gracias, Lirio. Diputado, la noticia del día. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática sustentándose en el artículo 20 que lo faculta para convocar un consejo permanente. ¿Qué consecuencias trae a Venezuela que se aplique la Carta Interamericana Democrática? Mira, en primer lugar, es una competencia que tiene el secretario general de la OEA. Así que, que no venga el gobierno a decir que no se puede, que está usurpando funciones. Es más, el presidente Maduro decía ayer que el señor Almagro estaba usurpando las funciones que tiene el secretario general de la OEA. Pero bueno, si él es el secretario general de la OEA, tiene esa función. En segundo lugar, a mí me parece muy bueno que la comunidad internacional esté pendiente de lo que pasa en Venezuela y que haya presiones internacionales para que logremos, a través de vías democráticas, resolver los problemas del país. En tercer lugar, yo considero que esos problemas los resolvemos los venezolanos. Es importante que la comunidad internacional esté al tanto de lo que sucede en Venezuela. Es importante que se preocupen por la situación que tiene que ver con la realización democrática en nuestro país. Pero todo en función de lograr soluciones constitucionales al problema que tiene el país. Si se aplica la Carta, traería desde consecuencias diplomáticas, recomendaciones, hasta la posible suspensión de Venezuela. Pero en términos de los venezolanos, ¿qué respuestas traería la aplicación del mecanismo para los problemas del día a día, para lo que les preocupa? Mira, lo que pasa es que la Carta Democrática lo que hace es ver, yo ayer estuve leyendo toda la carta que le pasa al Magro, que es bastante larga, a la gente de la OEA para convocar a ese Consejo Permanente. Y bueno, ahí se están planteando todos los problemas que tienen que ver con la crisis humanitaria venezolana, con la situación de los poderes públicos, con la situación del abastecimiento. Todos esos problemas están planteados allí. Lo que quiere decir que el mundo entero está revisando lo que pasa en Venezuela. Ahora, todos los problemas del país pasan por soluciones que tenemos que discutir los venezolanos. Yo insisto en eso, para que no se piense que lo que estamos buscando es la intervención del país, o que fuerzas militares de otros países entren a Venezuela. Eso es discurso maluco de la gente del gobierno, que no quiere asumir su responsabilidad en la crisis que está viviendo Venezuela. Por eso, nosotros decimos muy bien que haya presión de la comunidad internacional, muy bien que se discuta todo lo que pasa en Venezuela porque es muy grave, pero que se asuma que cualquier solución pasa por una vía electoral. Y esa vía electoral, en este momento, queridos amigos de toda Venezuela, es el referendo revocatorio. Porque el referendo revocatorio pone en manos del pueblo la decisión de si Maduro debe continuar, o si debe salir de la presidencia de la República. Y yo estoy convencido de que el pueblo está claro en que Maduro debe salir. Y por eso el gobierno no acepta la realización del revocatorio, y utiliza al Consejo Nacional Electoral como una estructura afecta al PSUV, para tratar de impedir lo que no van a poder impedir. Justamente la reacción del presidente Maduro fue afirmar que lo que pretende la invocación de la carta es provocar una intervención militar extranjera en Venezuela, y además anunció que piensa demandar a la directiva de la Asamblea Nacional, por supuestamente, usurpar sus funciones de presidente en lo que se refiere al manejo de la política exterior. Sí, lo que pasa es que también hay que reconocer que el Estado venezolano está integrado por cinco poderes, y el hecho de que diputados de distintas comisiones asistan a distintos foros internacionales es totalmente válido, es totalmente legítimo que el presidente de la Asamblea solicite un derecho de palabra en el Consejo Permanente de la OEA, es totalmente válido. Nosotros no estamos asumiendo la posición del Estado venezolano, estamos asumiendo la posición de un poder público, que es un poder público muy importante como es el Parlamento Nacional. Hay foros internacionales donde solo se reúnen los parlamentos de los distintos países, y es muy bueno, muy válido que todos vayamos a esos foros internacionales. Sin dejar de dar la lucha interna, que yo estoy convencido de que es lo más importante. Diputado, otros voceros del Gobierno Nacional, como por ejemplo la canciller Delsi Rodríguez, también el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, el diputado Elías Agua, han dicho que la OEA estaría violando leyes internacionales, o que la invocación de la carta violaría leyes internacionales y los propios estatutos de la OEA. ¿Hasta qué punto lo que sugiera o recomienda este organismo multilateral es de obligatorio cumplimiento para Venezuela o no? Mira, lo que pasa es que lo que sugiere la gente del PSV es lo mismo que ellos hicieron cuando lograron la invocación de la Carta Democrática en el caso de Honduras, o cuando lo hicieron en el año 2002, cuando sucedieron los hechos que todos conocemos del 2002 en Venezuela. Allí se acudieron a la OEA y lograron decisiones favorables a las posturas que ellos tenían. En este momento hay una crisis en la democracia venezolana y esa crisis en nuestra democracia nos obliga a todos a luchar por resolver esta situación. Así que ellos no pueden mirar fantasmas donde no los hay. Si nosotros estamos luchando como lo estamos haciendo, hoy vamos otra vez al CNE a presentar la decisión del Parlamento con respecto al referendo revocatorio. Estamos haciendo manifestaciones en todas las sedes del CNE de todo el país. Hoy volvemos al CNE en Maracaibo, por cierto, en la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando soluciones pacíficas, electorales, constitucionales a la crisis. ¿Por qué ellos quieren decir que lo que tratamos de hacer es acabar con la democracia? Porque saben que esas soluciones electorales y pacíficas no los van a beneficiar. Este año en Venezuela tiene que haber dos elecciones, elecciones de gobernadores y de consejos legislativos y el referéndum revocatorio para decidir el destino del país en Venezuela y en las regiones. ¿Se dará por fin mañana esta reunión que ha sido ya pospuesta varias veces entre CNE y representantes de la unidad? Bueno, allí tienes la demostración de lo que está pasando en el país. No puede ser posible que el CNE sea tan evidente en su trabajo, en su lucha, por torpedear una solución constitucional. Lo que estamos buscando los venezolanos es que sea el pueblo el que se pronuncie y el CNE tiene que actuar de manera equilibrada, autónoma, independiente y eso significa que si una parte importante del pueblo solicita la activación del referéndum revocatorio que es constitucional, el CNE tiene que actuar en consecuencia. Lirio tiene que decirnos, bueno, aquí está, presenten las solicitudes, las presentamos, hagan asambleas, las hicimos, presenten el 1% de la firma, presentamos 10 veces lo que hacía falta. ¿Por qué no las validamos? ¿Por qué tienen tanto miedo a validarlas? ¿Por qué quieren revisar cada firma si al final hace falta que cada elector que firmó coloque su huella y con su huella valida que es el mismo el que firmó, el que está yendo al CNE a reconocer esa firma? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué dijeron que el 2 de junio arrancaba eso y no está previsto que el 2 de junio arranque? ¿Qué es lo que quieren? ¿Generar una situación de inestabilidad política en la calle venezolana? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que sea el pueblo el que se pronuncie y el mejor momento para pronunciarse es este y la mejor herramienta, el referendo revocatorio. En materia parlamentaria, ayer fue aprobada en primera discusión la ley de Hacienda Pública Estadal. ¿Qué significa esto en términos de la descentralización y de las regiones? Bueno, tú sabes que los zulianos somos sumamente regionalistas. Yo diría que tenemos que ser más regionalistas en la práctica, cuidar mucho más a nuestro Estado Zulia. Pero la ley orgánica de Hacienda Pública Estadal es una gran oportunidad, no solamente para el Zulia, para todas las regiones de esta patria venezolana. 16 años tiene de mora esa ley. La Constitución decía que el primer año de gestión de la Asamblea Nacional se debía aprobar esa ley orgánica de Hacienda Pública Estadal, que lo que intenta es poner las cosas en su sitio, que en los Estados haya también algunos impuestos que le arranquemos al poder central y que tengamos un país mucho más descentralizado. Esa es una oportunidad de oro. Yo invito a los gobernadores de Estado, a los alcaldes, a los consejos legislativos, a los consejos municipales, a las comunidades organizadas. Vamos a activarnos todos para que esa ley se sancione, sea real y tengamos nuestra Hacienda Pública en cada Estado, descentralización y la solución de los problemas esté donde los problemas se producen. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Liri. Despedimos a Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.